Abrazame, trastórname Haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Amame, no permitas que razone No me pongas condiciones esta noche Si te acepto lo prohibido Amame, salvajemente amame Ya te olvidé Que viene a ser el amor, el amor, oh moneda Que a mí solamente da lo que ella me deja Haz que olvidé Ya te olvidé Que viene a ser el amor, el amor con ella Que a mí solamente da lo que ella me deja Haz que olvidé Ya te olvidé Haz que olvidé Que viene a ser el amor, el amor con ella Que a mí solamente da lo que ella me deja Haz que olvidé Ya te olvidé Que viene a ser el amor, el amor con ella Y a mí solamente da lo que ella me deja Haz que olvidé Haz que olvidé Haz que olvidé Amame, haz que olvidé Y no dejes que tu orgullo ponga frente este deseo que me mata y me consume Amame Amame, haz que olvidé Amame, haz que olvidé Amame, trastórmame Amame, trastórmame Y no permita que rastore Amame, haz que olvidé Amame, haz que olvidé Haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Amame, 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 amame Amame, haz que olvidé Amame, haz que olvidé Amame, áame, amame, amame Y no permita que rastore ¡Gracias!